Bueno, Jess Cervantes llega a MBS, ¿y qué pasa ahí? Yo llegué en el año 2000 a MBS Radio por invitación de Alejandro Vargas, que es nuestro presidente. Llegué a encabezar un proyecto que se llamaba EXA. En ese momento estábamos tratando de cubrir un espacio en el mercado que había dejado una estación que también había tenido mucho éxito, que era Pulsar. Entonces decidimos hacer un experimento donde íbamos a juntar la mercadotecnia, que en aquel entonces no estaba tan en boga como hoy en día, con la promoción de radio. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un concepto donde le pongamos un color, le busquemos una mascota, vendamos la idea de que tocamos mucho más música que los demás? Y lanzamos EXA en el año 2000. Hoy en día, a lo largo de 14 años, que cumplimos justamente en este mes de enero, tenemos 69 estaciones. Don Enrique, estamos con presencia en nueve países. Y abrimos Colombia ya en unos meses más. Abrimos Bogotá, Cali y Medellín. Y pues estamos felices porque es un concepto que decididamente ha marcado a las generaciones en este país. Hace un ratito platicaba con unos locutores de aquí de Puebla, de EXA Puebla, y me decía que él era de Tlaxcala, pero había nacido con la estación. Dice, yo nací con la estación, crecí con la estación, mi sueño era trabajar en la estación y ahora soy parte. Entonces, esa generación que la tenemos atrapada nos parece maravilloso y he sido testigo, junto con un equipo de trabajo, junto con los señores Vargas, del proceso de la creación de esta marca como tal, de este proyecto como tal, para jóvenes. Y la verdad es que me alienta, está rodeado de ellos para seguir creciendo. Ahí nace EXA FM. Ahí nace EXA FM. Y llega hasta lo que acabas de describir. Exactamente. Estuve hace noviembre en Sudamérica y escuché Radio Caracol, que es una de las estaciones más importantes de Colombia, claro. Y me interesaba escuchar y cómo hacían los noticiarios. Y cada día vas aprendiendo. Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Allá también está RCN, Radio Cadena Nacional, que también son muy fuertes en noticias, y en música popular, en música pop también. Ahora, ¿cómo involucras la comunicación así como la describimos y la sentimos tú y yo a través de la música? Es por generaciones, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, también ha cambiado esta llegada de las redes sociales, que hicieron su irrupción hace unos años. Cuando empezamos, estaba el internet, pero no habían hecho, no habían tocado tierra las redes sociales, nos ha cambiado. Decididamente, antes, 70s, 80s, 2000s, qué sé yo, la comunicación de los medios, de los grupos, o de lo que hoy les llaman convencionales, era un monólogo, decidíamos qué el público iba a consumir y se lo dábamos en nuestros medios para que el público los consumiera. Hoy en día hay que hacer los partícipes, ¿no? Hoy en día ya no es un monólogo. Con la audiencia, hoy en día, pues lo que establecemos siempre es un diálogo. Tomamos a las redes sociales como herramientas para saber qué críticas hay, para saber qué opiniones hay, para saber también a dónde debemos ir migrando. Y sí, justamente así nos damos cuenta que la música es generacional, marca estilos, marca géneros, y ahí los vamos llevando, ¿no? Sabiendo la opinión de la gente, preguntándole a la gente qué quieren escuchar, dónde lo quieren escuchar, cómo lo quieren escuchar, en qué idioma lo quieren escuchar. Y eso es lo que les damos y así es como vamos creciendo con ellos. Ahora, Yes Cervantes es un líder de opinión. Así te presentan. Sí. Has dado conferencias. Sí. Las conferencias. Doy conferencias, sí. Hoy nos vas a dar una conferencia, por ejemplo, y nos va a dar mucho gusto escucharte. ¿Cómo se hace un líder? ¿En qué momento sientes que puedes ser un líder de opinión? Porque es un concepto que se maneja muy fácilmente, se los endosan a muchos, pero son muy pocos los que son verdaderos líderes de opinión. Yo creo que un líder de opinión se hace a base del trabajo, a base de llevar una línea ética importante. A base de su incursión en medios, yo he hecho televisión, he hecho radio, he escrito para milenio, para récord. Me preparé, soy certificado como coaching, soy coach personal y coach ejecutivo y sobre todo yo creo que a los líderes de opinión no los hace un título, no los hace un medio, no los hace el que les llamen así. Yo creo que los hace la gente, yo creo que los hacen las ideas, la experiencia, el camino andado. Entonces yo creo que es ahí como te vas forjando poco a poco. Yo lo digo con mucho orgullo, me ha costado mucho trabajo. Hoy en día estoy al aire en una estación bien importante en la Ciudad de México que es MBS 102.5, estación donde transmite Carmen Aristegui, Alejandro Cacho, donde está Esra Chavot, donde está el doctor César Lozano, donde está Rodolfo Vargas, Luis García, Martín Oli. Y la verdad es que me da muchísimo gusto porque la audiencia me ha favorecido, porque el público me ha favorecido con su preferencia, los clientes también. Y pues yo me divierto y sigo con título de líder de opinión o no, haciendo de mi trabajo un trabajo interesante, divertido y entretenido para la gente. Hablar con los artistas, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hablar con ellos? Yo creo, don Enrique, que es la manera en cómo les hables. Finalmente el artista, por muy famoso o no que sea, es su ser humano. Entonces yo creo que mientras no trasgredas la línea personal, que muchos lo hacen hoy en día, usted sabe que la línea amarilla de la prensa ataca muchísimo al ser humano, a las personas, yo soy alguien que tengo la oportunidad de haber hablado con muchos, pero nunca trasgredo la línea personal, siempre me voy por el lado profesional, siempre hablo de su trabajo en la música y he tenido la oportunidad de platicar prácticamente con todos, con Ricky, con Shakira, con Alejandro, Sanz, Fernández, con Miguel, Miguel Bosé. Y ellos saben ya perfectamente que yo nunca voy a trasgredir, nunca voy a ir sobre un chisme, nunca voy a meter en su vida privada, nunca voy a meterme a las alcobas. Hace un rato, un par de semanas estuve con Mario Dom, que tiene un proyecto importantísimo que se llama Camila, estuve en su casa en Los Ángeles, estuve con su esposa, estuve en su estudio, estuve escuchando su música, y él sabe perfectamente que al abrirme las puertas de su casa, de su familia, de su nuevo proyecto, no era yo alguien que me iba a ir a meter en cómo, cuándo, por qué, de relaciones personales que él tuviera, que iba yo a guardar la distancia y que iba a hablar de su trabajo cuando su trabajo se presentara en los medios. Y yo creo que mientras guardes esa línea de respeto hacia el ser humano, los artistas se van a abrir contigo. Pues te felicito, te felicito, porque yo soy partidario exactamente de lo que tú haces. Yo respeto la vida privada de la gente, porque nadie tiene derecho a meterse en la vida privada, porque no te gustaría que se metieran en la tuya. Respecto a la entrevista, fíjate que es muy interesante la entrevista. Yo empecé en México en el periódico La Afición, ahí conocí a Paco Malcesto. Te estoy hablando de un entrevistador natural, pero te voy a hablar de Paco después de estos mensajes.